Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes y hoy te voy a enseñar el resultado final de una Railroad de Adidas para uno de nuestros clientes. En esta ocasión es una gafa para un cliente no que practica pádel, tenis, running o ciclismo como hacemos la mayoría, no. Él corre en rally. Le recomendamos esta gafa a nuestro cliente porque él con sus gafas de vista habituales entraba y se le empañaban todas. Lógicamente, al entrar el coche, calor, el casco... Bueno, pues este modelo, en primer lugar, la varilla es de pala y no lleva ni siquiera silicona por la parte de dentro con lo cual desliza muy bien y le facilita la entrada en la cara cuando tiene el casco puesto. Además, en la parte central nasal tiene una abertura muy grande. ¿Qué va a hacer? Que va a evitar el empañamiento. Las lentes son de policarbonato. Ya sabéis que es un material súper resistente al impacto. Y además, mirad, como es Adidas, es la lente original de Adidas graduada mantiene toda la forma original de la lente de sol. Esto es lo que hace elegir una lente graduada original de Adidas que son con las que nosotros trabajamos. ¿Veis ahí el efecto que hace? Eso es por la graduación. Es hipermétrope, con lo cual aumenta. Las lentes son totalmente transparentes. No son fotocromáticas, de esas que os ocurren con el sol. ¿Veis? Esta linterna hace el efecto de ultravioleta. Le damos, pero no oscurece, porque no es fotocromática. En este caso nos interesaba totalmente transparente para aportarle la mayor visibilidad posible en la conducción del rally. Así es que le deseamos a nuestro cliente muchos éxitos.